El ministro del Interior participó de una actividad en la Escuela de Policías, enmarcada en el Día Internacional de la Mujer. Allí, Eduardo Bonomi hizo hincapié en la necesidad de ampliar el trabajo de combate a la violencia doméstica. En ese contexto, el ministro explicó que de los 199 homicidios perpetrados en 2011, el 40% se cometieron en el seno familiar, mientras que el 15% ocurrieron durante robos. Además, aseguró que la mayoría de los homicidios perpetrados en este año, que ya alcanzan los 60, ocurrieron por violencia doméstica. Para combatir esta situación, el Ministerio del Interior viene trabajando en la instrumentación de las pulseras de rastreo y en la conformación de una seccional especializada para capacitar a policías en el trato de situaciones de violencia doméstica. Las metas son fortalecer las unidades de respuesta a la violencia doméstica. La que acabo de decir, de la sala especializada dentro de la Comisaría Escuela Esuna, fortalecer la calidad de funcionamiento de las unidades especializadas en violencia doméstica con participación del Laboratorio Tecnológico del Uruguay. También recorrer el país viendo las condiciones en que se trabaja para tener un modelo nacional de lucha contra la violencia doméstica.